... Por el tiempo hay que caer un montón de armas y de repente es porque no hay nada más. Estamos en el sistema de desigualdad. Y eso por los desigualdados. Pero el Señor, por los creces en el cabal de la República Nacional. Sus armas y movernos, por años y años. Hay algunos datos importantes. Solo en los departamentos de desvío, OTP de Copano, OTP de Copano y Tribután. Pero hay más de 200 razas. Se está imponiendo. El problema con el Estado, el problema que la vía de la verdad, dos sitios, a este grupo. Si no tenemos solo afectos, que generen la estabilidad en la salud. Estimados cooperativistas, presionamos un fuerte aplauso al ingeniero Pedro José Marivat. Gracias. Que no lo había visto yo antes en el sector cooperativo. Sí lo empecé a sentir una vez que me invitaron a un congreso allá en el Honduras Maya. Dije yo, a saber qué mosca les picó a estos cooperativistas, pero los miro animados, con ganas. Y desde ahí en adelante empezamos a definir agendas. Ustedes me convencieron que ocupaban una serie de reformas en la ley. Como era normal, los grandes banqueros no querían o no entendían. Pero yo sabía que si ustedes estaban planteando eso, solo ocupaba verlo técnicamente con el equipo. Y empezamos a tomar decisiones. Y escribimos una agenda entre ustedes y nosotros. Empezamos con las cooperativas de ahorro y crédito. Yo creí que hacía más de un año que nos habíamos reunido y no, fue en noviembre pasado. Y ahora cada vez que voy viendo los resultados, producto de aquellas reformas, solo el sistema cooperativo de ahorro y crédito, ahora ha aumentado en cuanto al capital que hay en todo el sistema financiero, en más de 6 mil millones de lempiras. Ustedes representan casi el 10% de todo el capital que está en el sistema financiero del país. Pero, ¿qué es lo más impactante? Que ningún banco o financiera llega a las comunidades, sean aldeas, caseríos, barrios o colonias, ciudades, departamentos, como llegan ustedes, el sistema cooperativo. Es el mayor volumen de personas aglutinadas en un sistema cooperativo que yo estoy convencido que va a ser uno de los principales pilares del despegue de Honduras. Lo que hacía falta era el ánimo. Lo que hacía falta es, como yo les dije en aquella ocasión que estuvimos aquí, que ustedes y nosotros en el gobierno nos pusiéramos, como cuando uno va escogiendo una buena yunta de bueyes. Nos ponemos el yugo, pero es porque vamos a jalar parejo. Y ustedes lo han venido haciendo. Y me han demostrado a mí y me dan argumentos para decirle al Congreso Nacional, no se equivoquen solo con los bancos de Honduras, no vamos a salir adelante. La fuerza del cooperativismo es indispensable para levantar esta nación. Y yo quiero agradecer al equipo que me acompaña porque han tenido esa sensibilidad de acercarse, de escuchar. Y Eval no me va a dejar mentir cuando le he dicho, escuche al más humilde con mayor trato con algo especial. El que ya lo tiene todo y lo que quiere es seguir creciendo, derecho tiene a seguir creciendo. Por ejemplo, los banqueros. Pero esos se defienden solos. Pero el humilde luchador necesita protección de parte de nosotros. Necesita acompañamiento. Por eso inicié esa lucha de reforma en las tarjetas de crédito. Pasó un año ese proyecto en el Congreso. Y yo les decía a los diputados, ajá, ¿y ustedes de qué lado están? De los grandes banqueros o de la gran mayoría del pueblo que ha sido maltratada por ese sistema de tarjetas de crédito. Y solo tres bancos han tenido eso. La gran mayoría de las tarjetas. Finalmente, los diputados tomaron la decisión. Ahora hay que implementarla. Pero como yo les he escuchado y mi equipo les ha escuchado y hemos venido trabajando en función de lo que hemos acordado con ustedes, yo debo decirles que hay un dicho que dice no hay almuerzo gratis. Y yo hoy vengo a pedirle algo a ustedes muy importante para el país. No hay almuerzo gratis y yo quiero pedirles algo que yo sé que ustedes pueden hacer para beneficiar a Honduras. Número uno, las cooperativas de Honduras deben de apostarle a tener un sistema de tarjetas de crédito no solo para sus miembros, sino para el pueblo hondureño y hacerle la competencia a esos grandes bancos que han ganado mucho. Fíjense ustedes, muchos de ustedes son afiliados a Imprema, otros a Injupe. Hay otro montón de hondureños que están en IPM, los militares, los policías. Y una gran cantidad de hondureños están afiliados al Seguro Social. Como estas instituciones perciben mucho dinero de las cuotas, los bancos llegan y les dicen depósitelo aquí en mi banco. Y les pagan 8, 9% en el caso máximo por depositar a ese montón de millones. ¿Y de quiénes son esos millones? De los hondureños que están afiliados a estos institutos. Lo que no sabe el afiliado es que cuando usa su tarjeta de crédito por usar su propio dinero, le cobran 68%. ¿Por qué mejor no hacen estos institutos la operación con las cooperativas de ahorro y crédito? Cobran menos y beneficiamos a más gente. Yo quiero animarlos a que no se me queden con el entusiasmo. Tenemos que crecer más, porque el crecimiento de ustedes es el beneficio de la gran mayoría de los hondureños. Y yo para eso trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!